Desde la aldea de Espuéndolas, con unas espléndidas vistas a la jacetánea, nos acercaremos a ver el Castillo de la Res, que será nuestra única parada, y subiendo por el valle del río Aurín, acabaremos el recorrido en la presa de Isín, precioso paraje pienaico desde el que se adivinan las altas cumbres que forman la frontera con Francia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Superando barrancos en paralelo a la sierra, el último del de Santa María, aparece en el horizonte la localidad de la Res, con su imponente castillo, uno de los más grandes y mejor conservados de la comarca. Usamos el último acceso por la llamada Calle Baja y nos encontramos en primer término con la bonita iglesia para acabar en el castillo, habilitado como museo de dibujo Julio Gavín, que visitaremos sólo por fuera para no entretenernos demasiado. Dejamos la Res, no sin antes admirar su bien conservada estructura medieval y nos dirigimos al norte, siguiendo el valle del río Urín, casi seco en esta época del año. Jalonan la suave subida los sucesivos desvíos a los pozos de prospección de gas natural, mientras a la derecha encontraremos los accesos al río. No mucho más allá aparece la vieja y desgastada presa de Isín, que observamos en una amplia perspectiva. Continuamos hasta el desvío de gravilla que nos permite acceder a la parte inferior de la presa. Fuera de uso desde hace años ha quedado con un lugar recreacional, aunque en esta época de estiaje se encuentra bajo mínimos. El canal piscina al pie apenas cubre hasta la rodilla, aunque la zona tiene un atractivo natural incuestionable. Nos queda por ver la parte de arriba de la presa, completamente colmatada por los escombros de innumerables avenidas y en general muy descuidada. En cambio, la ruta norte promete nuevas y grandes aventuras que tendremos que dejar para otra ocasión. Adiós. 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 Adiós.